que tengo, pero este hombre, yo sí le voy a decir que este hombre es un hombre de Dios. Oh, no. Amén, hombre de Dios. Amén, hombre de Dios. Diga, hombre de Dios. Hombre de Dios. Que nadie le vaya a meter en su mente que ese hombre no estaba trabajando con el Señor. Porque la... Y mire, hermano, yo, un hombre tan amoroso, un hombre tan humilde. Amén. Muy bien. Y recuerda que estábamos hablando la vez pasada que cuando el amor trabaja juntamente con los dones de la iglesia es algo maravilloso. Porque los dones de la iglesia pueden trabajar en una persona sin amor. ¿Me entiendes? Pero cuando hay amor y los dones trabajan juntamente con una persona que sí tiene amor, es bien tremendo aquello. Es maravilloso. Entonces el tiempo sigue abierto en esta noche. Amén. ¿Alguien más? Vamos a ver. Nelly, ¿estiste el corazón de las cinco noches? Oh, hermano. Sí, ponte el pie ahí y di algo. ¿Qué sentiste? Sí, sí, sí. Cantabas y te animaste. Díganos, di algo, hermanita. Yo realmente... Algo como... Digo, pues, me invitó un día, me invitó a ser un pastor internacional que viene de Puerto Rico. A mí me gusta realmente recibir cosas así, especiales, ¿no? Que Dios manda. Bueno, pues, ya está bien, Dario. No pensaba que eran cinco noches. O sea, que era solamente el martes. Y dije, ok. Pero, y después el pastor dice, que vamos a estar mañana. Y mañana está el sábado. Y digo, wow, son cinco noches. Y yo tengo una... Todo el día estoy ocupada con ustedes en clases, ver a mis hijas cocinar, lavar y hacer cosas que hacer en mi casa. Y digo, wow, este es un reto. Dije así, yo voy a gozarme, yo voy a recibir la palabra. Así esté cansada. Y le dije a Margarita, así esté ganando. Sí, tengo cinco días. Porque yo soy... A mí me gusta eso. Cuando empiezo, lo tengo que terminar. Dije, cinco días, lo voy a hacer. Y le dije, sí. Y lo hice. Y la verdad me... He recibido mucho, mucho, mucho de un pastor. La verdad, donde sea. En Puerto Rico yo tengo muchas... Tuve amistades de Puerto Rico, muy buenas, gratos cuando viví en Nueva York. Le dije, ¿Puerto Rico? Le digo, sí. Siempre voy a acordarme, sé, sí. Bueno, le bendecí, le pedí a Dios que me acordara. Un baldín Hernández. Un baldín Hernández. Y la última vez me decía, hermana. Le digo así, ¿cidís? No tengo dinero. Tome, me dijo así. Toma el cidí. Me lo regaló el cidí. Me dijo, que Dios le bendiga, hermano, me sé, sí. Y ya ahí me despedí. Y me gocé tremendamente, de verdad. Y recibimos, llegamos a la casa. Y ahí en el de platicé. Yo realmente he estado un poquito lejos de Dios. He estado por aquí, en las iglesias. He estado realmente, no... Estaba prácticamente dejada un año ya. No sabía... Realmente estoy un poquito alejada, pero ahorita veo que necesito a Dios. Y practicaba con ella, Jenny, ¿sabes qué? Quizás hemos estado muy fuera de Dios. Nosotros necesitamos a Dios. Que Dios esté en nuestra casa, que no esté en nuestro corazón. Eso nos falta mucho. Que vamos a seguir a Dios. Así lo que haya pasado, tenemos que seguir a las cosas de Dios. Porque sin Dios no somos nada, Pastor. Todas las cosas que me han pasado no son gratas para mí. Pero ahora que voy a seguir con esto, no quiero dejar. Porque si yo dejo, me descuido. Ya tú sabes que el diablo está ahí acechando, esperándome. Pero pues voy a seguir, Pastor. Realmente es un reto para mí que sí haces las cosas. Yo ya viste, hermana, que tenías bastante que hablar. Hablaste palabras de vida, hermano. Gracias, hermano. Yo sé que Jenny tiene algo también, Jenny. Ponte a Jenny, díos algo. ¡Aplausos! 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 ¿Qué les puedo decir? Es como Nelly se expresó de que... Bueno, nosotros estamos bien alejadas del señor hace mucho. También fue para mí un gran reto el presentarme, porque le digo a ella, ¿no? Hace mucho que no recibo palabra. Yo creo mucho en Dios. Le digo, claro, a veces que no... Uno no encuentra las maneras, uno no encuentra los sitios, a veces. Realmente donde uno se sienta, ¿no? Abra su corazón hacia todos. Y le digo, no, me sería el primer día que asistí con Pastor. Ni yo misma lo podía creer. O sea, le digo yo, regresó todo, no sé. Que hubiera... Que nunca hubiera existido ese alejamiento. Solamente parece que hubiera unido todo. O sea, el tiempo pasado cuando asistía a iglesias y todo eso, sentí como que mi corazón regresó de nuevo con él. Y le digo, fue algo muy grande. Yo como le digo, no sé por qué cada vez que... Siempre me refiero a él, no puedo controlar esta fuerza. No me gusta salir frente porque... De mí sale esto y no es algo superficial. Es algo que... No, no me deja, no me deja ni hablar. Yo no puedo. A veces cuando escucho palabras, algo en mi se rompe. Y solamente lo único que me hace es llorar. Por eso, a veces siempre más que todo lo he tenido a asistir a iglesias, no por lo que yo siento, sino por lo que a veces, como me dije, no me gusta que las personas me miren o piensen que es algo tonto, pero es algo que no tengo el control. Es solamente que asisto, escucho palabras y solamente quiero llenarme de Dios. Y es donde él trabaja eso. Y pues solamente lo único que deseo es que me siga guiando como lo ha seguido haciendo. Y ese día el pastor pues como que me sentía como una oveja y me jaló a su ropaño de nuevo. Me sentí muy agradecida, muy bendecida. Le di muchas gracias porque retomé mis amistades. Amén, le dio mucho cariño. Encontré nuevos amigos, nuevas personas, buenos amigos. Le agradezco al hermano Darío, me brindó su amistad y le digo muy agradecida por todo lo que hicieron. Porque es algo muy hermoso que hicieron por toda la comunidad de haber traído al pastor porque muchas personas lo necesitaban, necesitaban mucho de palabras. Y me siento muy, muy contenta de haberme llenado de Cristo, de ese día.